Para que baile entre ríos, humán y las bonitas de San Juan La fuerza, joven mamá Lávate la cara, ponte tu pollera cortita Para salir al baile conmigo, ya es de madrugada Lávate la cara, ponte tu remera de colores Y tus pelos vueltos mejor, para bailar así Abre los ojos, mojate la cara, mira que nochito en la cama Abre los ojos, mojate la cara, mira que nochito en la cama Y no te hagas drama, baila con la fuerza, mama Lávate la cara, ponte tu pollera cortita Para salir al baile conmigo, ya es de madrugada Lávate la cara, ponte tu remera de colores Y tus pelos vueltos mejor, para bailar así Abre los ojos, mojate la cara, mira que nochito en la cama Abre los ojos, mojate la cara, mira que nochito en la cama Abre los ojos, mojate la cara, mira que nochito en la cama Abre los ojos, mojate la cara, mira que nochito en la cama Gracias por ver el video.